Aleluya, si Señor, vamos con estas palmas Aleluya, si Señor, dilo Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir Eres tú mi Señor, mi única verdad Está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor Y por siempre, cuando le alaban esta mañana fuerte Dilo Poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, indesible Y nadie como tú ¿Cuántos creen que Él es poderoso esta mañana? No los oigo, ¿cuántos creen que Él es poderoso? La única razón de mi adoración Canta en la iglesia Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Eres tu amor, eres tu Señor Y por siempre Y por siempre, vamos con sus manos arriba Tú eres todo Poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, indesible Si no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, indesible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, indesible Eres fuerte, indesible Y no hay nadie como tú Poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, indesible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, indesible Eres fuerte, indesible Y no hay nadie como tú Fuertes en gloria a Dios Fuerte, fuerte, fuerte Ru солн Charlotte T C O N G U C L I S D M C O N T S M S M C A C O N G S C A M C K